Hola amigos Simplemente poniendo las cosas claras Y para el que no hay conocida Pues mucho gusto Yo soy Vecito Está en el win Los gritos parecen operarlo Andrea Bocelli Andamos en la RAM En el clavo está la semi Bota 5.7 como el motor de la Gemi Son 5 para tu gorra Y el restante que son 7 para tus tenis Te mandamos Nosotros no arreglamos Nosotros te ubicamos Cuando tú quieras parranteamos Y volvemos y volvemos y mandamos Nosotros no arreglamos Nosotros te ubicamos Cuando tú quieras parranteamos Parranteamos hija de puta Ey Son wasa wasa dice Teco Si me la bebo aquí se mueven 6 mensuales Tojen de cao en Diego Eso es embuste yo no brego Yo mando a to' mis muchachos Bebo siempre de chancleta Pero son las Versace un Cadillac color pistacho Es el dos puertas Mingo jala pa' fuera Es lo que yo engancho es respuesta Barrateamos sin orquesta Pepita sos que te acuestan Yo cubro con tus balas Y cumplimos tu propuesta Estás contento cabrones Como yo nadie compone Suelto el lamp y agarro el R Jalo y se descroponen todos ustedes Aquí lo que sucede Que es un bamba a la loca Y aguerrear Ninguno de ustedes accede No se atreven Te mandamos Te mandamos Nosotros nos arreglamos Nosotros te ubicamos Cuando tú quieras barrateamos Y volvemos y volvemos y mandamos Nosotros nos arreglamos Nosotros te ubicamos Cuando tú quieras barrateamos Barrateamos Dima yo tengo lo que quiero Y como quiero Es más si quiero Le bajo el debo al que quiero Dentro del bulto cargo el hierro Labo y mecánico Y pa' tu encierro Un rol lleno de barras No conviene si me encierro Boqui tuerto Si te alumbramos Quedas pa' ti tuerto Y yo resuelto Ando cubierto Recupero Lo que invierto son pales Cuadrando party Pero en los barres So dime tú y el otro Cuanto equivalo Esos polares a los míos Yo compongo hasta dormío Hay locos que me tiran Que en mi vida he conocido Donde nadie Donde yo sueno No los oye nadie Pa' que siguen tratando Si en la vida serán nadie Los gritos parecen operarlo Andrea Bocelli Andamos en la RAN En el clavo está la semi Bota 5.7 Como el motor de la GEMI Son 5 pa' tu gorra Y el restante Que son 7 pa' tu tenis Te mandamos Nosotros nos arreglamos Nosotros nos arreglamos Nosotros te ubicamos Cuando tú quieras parrandeamos Si volvemos Si volvemos Si mandamos Nosotros nos arreglamos Nosotros te ubicamos Cuando tú quieras parrandeamos Parrandeamos Y je puta Adelante Vuelvo y me introduzco Vuelvo y me introduzco Porque hay gente que se pregunta ¿Quién puñete es perdido? Ja Soy yo Ja Dímelo Houdini Jordan Estamos matando papi Estamos matando Este tema me dio con soltarlo hoy Hola amiguitos Me dio con soltarlo hoy Pa' que vean el Thor Ja Esto es para ustedes Mis fanáticos Los amo a Chile A todos esos latinos Argentina Venezuela Colombia Perú Que el pan El pana sepa Que cuando quiera Parrandeamos Ja Labia Se lambe Y el pana lo partió Pero lo ponemos a descansar Ja Ja Mucho power Inc Ja Bebo Mingo Gen El río The Dynamic Trio Ja Ja Que pasa Ja Dímelo 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 Ya D Ace Y acuérdate Que donde te veamos Te matamos Ja 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 Gracias.